Los operarios han conseguido sellar la fuga de agua radiactiva en la central de Fukushima, pero la situación continúa siendo muy complicada en la central nuclear japonesa. Este miércoles los trabajadores, que intentan evitar un desastre aún mayor, mostraban imágenes de la fuga radiactiva que se produjo en el reactor número 2 y del mismo lugar con la fuga sellada gracias a una mezcla química tras intentarlo por todos los medios imaginables. Sin embargo, TEPCO, la eléctrica que gestiona la planta, advierte que todavía necesita bombear al Océano Pacífico 11 millones y medio de litros de agua contaminada. El líder de las cooperativas de pescadores japonesas le ha dicho hoy en persona al presidente de TEPCO que lo imperdonable es que les hayan ignorado. Algunos expertos aseguran que el océano dispersará la radiactividad disminuyendo su peligrosidad, aunque Naciones Unidas ha reconocido hoy que necesitará al menos dos años para evaluar con claridad los efectos del mayor desastre nuclear desde Chernóbil.